si tú llegas de vídeo por lo que dice el clip o por lo que dice la descripción del mismo déjame explicarte no te vayas así que hablaremos a profundidad de todo lo que ha hecho Bad Bunny para hacer controversia a lo largo de los años desde sus inicios en su carrera mi nombre es abier victoria y esto es donde se cae el show con Aneudy santos así que no te vayas vamos al intro y volvemos en breve para hablar de esto tenemos que conocer un poquito más a fondo quizás la mayoría de ustedes no pero tenemos que conocer un poquito más a fondo a Benito Benito Antonio Martínez Ocasio conocido artísticamente como Bad Bunny es un rapero cantante compositor y actor puertorriqueño su estilo de música es generalmente definido como trap latino y reggaetón pero también ha interpretado otros como rock quizomba y sol espérate que no estamos yendo ya a la parte no era tan para atrás así que vamos un chismón para adelante Benito ha sabido trabajar las controversias de muy buena manera por eso se ha posicionado como el artista número uno de los últimos años llámese que hasta fue premiado y eso es lo que mayormente se puede sacar a relucir de todo esto por los MTV Video Music Awards 2022 esta premiación se estaba llevando a cabo en New Jersey pero Benito en el mismo tiempo estaba llevando un concierto en un concierto en New York por lo cual se hizo la siguiente controversia muchos de ustedes se han dado cuenta de que Bad Bunny utiliza mucho marketing para hacer publicidad pero a su favor ya que él como lo había dicho en uno de sus álbumes hace lo que le da la gana pero para tomar en cuenta el arrastre que trae Bad Bunny en los últimos años vamos a introducirnos en lo que fue la a mediados de la pandemia Bad Bunny lanza un álbum álbum como cualquier otro de los que ya había lanzado que posiblemente impactaría o no con la juventud pero como ya él tiene buenos números era fácil de detectar que sí lo haría el álbum del que me refiero es el último tour del mundo rumores iban y venían de que Bad Bunny se retiraba con ese álbum de la música porque ya había logrado mucho éxito claro todo el mundo sabe que no pero ¿qué sucedió con este álbum? tuvo un sinnúmero de hits como siempre lo normal porque realmente buena música o música que tú puedas consumir si sabe hacer pero dentro de todas las canciones que si salían en el álbum se encontraba Booker T los pongo a bailar la peluga el que no baila que lo despelucan para muchos de ustedes que son de la generación de los 90 se van a acordar fácilmente de que es un personaje de la WWE o de la lucha libre en general porque no solamente trabajó con esa franquicia bien a explicar es que en el videoclip hace presencia el mismo y como sorpresa de cada uno de los que estamos tan empapados del género o mayormente de la carrera del artista sabemos que eso fue una puerta de entrada a uno de sus fandoms desde niño la WWE cabe repetir esto creó mucho revuelo ya que tuvo la oportunidad no de solo cantarla en el escenario de la misma sino que también tuvo participaciones sorprendentes y hasta una batalla en WrestleMania que maldita envidia partiendo desde ahí fue coronado con un tour a mediados de en un autobús en pleno Nueva York llevando a cabo un sinnúmero de canciones y transmitiéndose en vivo por YouTube tendencia fácil seguimos con los arrastres de tendencias del Benito ya cuando la BAPAN se aproximaba al 2021 el señor Benito establece una relación da a conocer su situación amorosa con una pareja vamos a brincar esta parte porque no es algo que nos interese ya que no estamos haciendo todo un resumen de su vida por eso obviamos esto ya que es algo personal llegamos al 2022 Benito está estrenando película ya Benito ha participado en series Benito ha tratado de colaborar con algunos españoles en el ámbito de la comunicación ya que ellos consiguen muy buen streaming a la hora de publicar contenido en sus plataformas Benito se chulea con una persona random en un bar esto fue lo primero que le dio alcance a que él pudiera posicionarse en estos últimos días como uno de los artistas más reconocidos tan simple el hecho de que sea una persona random o no nos da a entender de que ya Benito necesitaba un empuje para que se diera lo que ya todos sabemos mantener siempre a Benito en nuestras mentes y corazones pero tomando esto un poquito más en serio las estrategias son tan simples de manejar que realmente al ser una cadena tan repetitiva de acciones muy pocos nos percatamos de que esto es manipulable llegando ya al hecho en sí y por lo cual la prensa hizo el eco que necesitaba hacer en ese entonces cuando él besó a la chica no hubo casi ningún tipo de problema simplemente se vio como un acto de infidelidad así como cuando se vistió de mujer y dijo que en su clóset disculpen hay tanto ropa de hombre como de mujer son cosas insignificantes que pueden pasar al vuelo y nadie le va a prestar mucha atención pero aquí es donde se divide la prensa per se a la prensa amarillista estando en el concierto en New York y a la vez simultáneamente la premiación de los MTV Video Music Awards Benito está interpretando el tema Titi me preguntó colaboración o no con el ritmo que se ha dado a conocer en República Dominicana como Dembow yo estoy hablando como que yo no vivo aquí como que yo no sé lo que es pero ustedes saben muy bien que simplemente para darle la información como se debe así que olviden eso en el momento de que la coreografía cambia el ritmo o mejor dicho la canción porque iba a hablar específicamente de los que están a nivel de coreografía o sea sus bailarines Benito opta por besar a dos de ellos tanto una mujer como un hombre el que no está pendiente al concierto en ese momento ni que se estaba llevando a cabo la premiación entra en redes sociales y lo primero que ve es lo siguiente el controvertido beso de Bad Bunny a su bailarín todo el mundo dice que el clip más rápido en viralizarse en los últimos meses fue ese contenido que yo no sé con qué velocidad se llegó a piratear y a subir con tan buena calidad a las redes sociales pero literalmente no pasó esto y ya estaba arriba todo el mundo criticando tratando de denigrar o bajar el ego de una persona que ya como lo dije anteriormente hace lo que le da la gana y donde la información se distorsiona porque justamente en ese entonces Benito se congrega como el primer artista latinoamericano en ganar valga la redundancia artista del año en los MTV Video Music Awards ¿Creen ustedes que era necesario resaltar la noticia del beso por encima de la del premio? eso simplemente es para que interactúen en la caja de comentarios estaré leyendo todos sus comentarios pero tomándonos en serio esa actuación de ese beso no es la primera vez que pasa en los MTV Video Music Awards y paso a explicarles el primer beso icónico que se llegó a realizar fue el de Michael Johnson con Lisa Miriere o Marie Percelli no sé cómo se pronuncia yo no sé inglés no me justifiquen no me hagan daño por favor ese beso se llevó a cabo en el 94 cuando la industria aún apenas estaba tomando fuerza el beso de la Britney con Madonna fue en el 2003 un beso leste y el beso de Bad Bunny con sus dos bailarines porque aún así se resalta el del masculino con un hecho poco denigrante para Bad no es algo importante pero para la sociedad sí fue justo ahora en el 2022 qué está pasando con la gente se le está olvidando que la plataforma de MTV es farándula y de eso se trata pero no vamos a hablar ya un poquito más en tonalidades serias para cerrar este capítulo sea con lengua o no sea con un hombre o una mujer sea artista o no mentira sea artista y ya porque vamos a hablar más serios un beso simplemente genera morbo cuando una persona es famosa porque hubiera pasado lo mismo como podría haber hecho o hubiera pasado en el público y no genera lo mismo ahora bien dónde quiero caer con esto que sea Bad Bunny que sea musicólogo el libro que sea Madonna y Tokisha el momento es olvidable fácil de olvidar porque simplemente es un acto de tendencia marcar un enganche para poder aguantar varios días de lo mismo no hagamos un show de todo lo que se puede sabiendo ustedes que mañana no aparecen los libros de sociales las cosas como son si te gustó este contenido no olvides suscribirte al canal y seguirme en todas mis redes sociales por aquí abajo te van a aparecer mi nombre es Javier Victoria y eso es todo por hoy este set que ves ahora mismo es uno de los tantos que hemos confeccionado para todas las personas y empresas que quieren incursionar en el mundo audiovisual de los podcasts y contenidos en YouTube llámanos o escríbenos al 829-741-3061 y te llevamos a ese punto en donde tu creatividad queda plasmada con un nivel de calidad 1A y y